¿Cómo están seguidores de Jujuy se Mueve? Nosotros en este momento estamos disfrutando lo que es el certamen del Pre-Cosquín y vamos a charlar con el intendente de Cosquín, él es Raúl Cardinali para que nos cuente sobre cómo es esto de recibir a tanta gente en este pueblo maravilloso que nosotros nos sentimos muy confortados y muy queridos. ¿Cómo está? Bienvenido a Jujuy se Mueve. ¿Qué tal? Buenas noches, bueno, un gusto poder saludar a todos los jujeños. Tengo amigos en esa querida provincia y bueno, desde acá les mando un gran abrazo. Bueno, es una experiencia maravillosa, yo soy médico, hace 30 años que vivo en Cosquín, pero bueno, desde el 10 de diciembre soy el nuevo intendente de esta querida ciudad. Recibir a gente que viene de todos los rincones del país con toda la ilusión de competir en el Pre-Cosquín es muy lindo, pero bueno, también hay otras actividades que hacen que Cosquín sea un destino maravilloso para disfrutar. Hoy se inauguró la Feria Raúl Augusto Cortazar, como también la Feria de Artes y bueno, también es un gusto que 120 maestros artesanos de todo el país, inclusive gente de Jujuy esté aquí en esta feria y bueno, para que todo el mundo pueda disfrutar de los artesanos de esta querida tierra. Así que bueno, un enorme gusto recibir a todos aquellos que nos visitan. Para aquellos que amamos la cultura en todas sus formas y el arte, es bienvenido y lindo saber que alguien que se dedica a las cuestiones de políticas públicas, le dé la mirada y el soporte y la atención a esto, ¿no? Y que Cosquín no deje de lado sobre todo esto, lo que es el festival, lo que es el arte, las artesanías y todo eso, es maravilloso de ver. Así es, por eso que nosotros apostamos a la cultura y queremos convertir a Cosquín en la capital cultural, ¿sí? No solo de Córdoba, sino también de la República Argentina. Acá hay escritores, hay luthier, hay artesanos, hay ceramistas, ¿sí? Hay, bueno, una riqueza cultural enorme, la queremos aprovechar. Tenemos muchos músicos también, escultores, bueno, muralistas y todo esto tiene que ser revalorizado, todo esto tiene que ser puesto en escena porque, bueno, queremos cambiar definitivamente Cosquín, que esto también sirva como un destino turístico y, bueno, posicionar todo esto que nosotros tenemos en el lugar donde tiene que estar. ¿Cuál es el principal desafío con el que se dio cuando llegó a tomar su lugar? Bueno, acá tenemos dos grandes desafíos. Por un lado, la organización de todo este evento, que es maravilloso, pero que exige una responsabilidad extrema. Y, por otro lado, conducir los destinos de la ciudad. Una ciudad que la recibimos bastante complicada, con mucha deuda, con mucho abandono, con mucha desidia, con falta de prestaciones básicas y, bueno, en estos 30 días la verdad que hemos hecho muchísimo y estamos trabajando para que también sea una realidad cambiar la ciudad desde ese punto de vista. Y desde el otro rincón, como te decía, toda la responsabilidad de la organización del pre-Cosquín, del festival y de todos los eventos que se vienen en verano. Así que, bueno, con mucha humildad, con mucho sacrificio y con el acompañamiento, tanto en la gestión como en lo que es la organización de estos eventos, de un grupo maravilloso de gente. Muchísimas gracias. Un gusto conocerte y un abrazo grande para todos los jujeños.